¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, nuevamente ya llegamos al día 50 y llegamos a los 100 suscriptores. Le agradezco a todos por lograr ese gran objetivo. Vamos a ver si llegamos por muchos más, pero... Casi en dos meses llegar a 100 suscriptores es mucho, la verdad. Así que le agradezco. Bueno, vamos a empezar por acá. Arranqué por este grado para poder descartármelo porque sé que este me puede llevar a tomar varios minutos. Así que esquizame. Tiki tiki y tuca. Bien. Tiki. Tuca tuca. Y de acá es simple. Yo no me acuerdo si había usado la serpiente. Sí, había usado la serpiente yo. Vamos a ver ahora de nuevo la serpiente. Vamos a ver qué tal. Fui variando. Porque la verdad que estamos ahí complicados. Nada. Llegué al stage 6. Bien. Son 5 intentos. Nada. Y mira, si perdí dos veces seguidas porque tengo que cambiar acá. Nada. Bien. Trato nomás y probamos. Nada. Bueno, entonces. Hay que cambiar la serpiente por el sapo. De acá. Es. Nada. Hay que seguir así. Ahora supero. Cuestión de esperar. Cambiar a Will. Cambiar a Kabuto de lugar. Pues yo sé que este es el más quinombero. Este que me va a costar horrores pasar. Hasta podría probar dejando a Gai adelante. Vamos a dejar a Gai. Y vamos a poner a Sasket. Hay que talca porque... También puedo superarlo así. Tengo mucho más daño. A ver, vamos a ver así. Y no usar... Y qué mala tradición de usar a Kisame. Debo usar a esta. Vamos a usar a... Itachi. Vamos a ver. Está complicadito este. Listo. ¿Ven? Otra diferente. Otra formación exclusiva de este. Porque Gai es como medio off-tank. Así que... No hay que variando. Bueno, de acá. Estoy top 7. Me han bajado varios. Sí. Bueno. Le he ganado. Don Agato. Sí. Andrei me ganó. Y Slip también. Ahora se fue Andrei. Tengo 4.39. Así que... Tampoco estoy tan mal. Bueno. Mira. Tiene que hacer... Más de 60 puntos. Y yo ya tengo 4 tickets guardados. Así que... Le puedo pegarle a Nagato. De momento. A ver si lo bajo o no. Le voy a dar es ganar una, boludo. Nada. Listo. Ganás 1 y lo dejas ahí. 1 y 1. Listo. Y guardás. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Tengo que hacer el evento este de Saman. Este que se reinició. No. Una hueva bárbara. Pero bueno. Hay que hacerlo así, ¿no? Esto obviamente que lo voy a hacer así, ¿no? No va. Bien. Eh... Vamos a agarrar la colecta. Que tampoco fue mucho, ¿eh? Bueno. 600. 1500. Eh... De acá es esto. A Nagato. Todavía queda un día entero. Todavía. Un time event. Bueno. Yo ya me fui. O sea, literalmente... Le saco 2.000 de diferencia. Así que... Nada. Time Summon. Yo acá a ver me queda menos de este. Este. Este, como se dan cuenta, me queda... Bueno. Ya pasé esto. Cada vez me quedo menos. Bueno. Es acá. Ya sumo un suplic. Te dan un ticket. Ese ticket... Sirve para... Que no te caguen. De acá. En 10 minutos se resete. Así que voy a esperar. Reset. Boom. Creo que acá me dan 10. Ah, no. Me dan de esta. Nada. De acá. Y de acá tengo a... ¿A quién? A Daja. Y mirá. Yo en su lugar cambiaría a May. Bueno. Panca. Por esto. Perdí, boludo. Bueno. Entonces tengo que usar la artillería pesada. Ah, ve. Acá tenés. Ahora sí. De acá está el equipo de mierda. Ah, no. Este no es el equipo que me ganó. No es el equipo que me ganó de él. No sé dónde está. No es el equipo que me ganó de él. No sé dónde está. No es el equipo de mierda. A ver que todo es muy justito, ¿eh? Bueno. No hay problema. No hay problema. Listo. De acá. A esto. le pago al Orochimaru, veis este, este podría ser uno más corto porque esto ya lo vieron siempre, este agarro casi todos, y ahora voy a abrir paquete de Summons, así que, fue una recolecta bastante abundante la del fin de semana, así que ahora tengo que abrir, yo me lo voy a ver acá, acá, ahora tengo un día entero para poder recolectar de ese, así que, vamos acá, tuquita acá, bien, de acá, de acá es donde yo quería venir, tengo para abrir esto, esto, tengo dos opciones, o espero ahora, o abro ahora, y yo tengo más ganas de abrir ahora que otra cosa, para ver si hago fusión, pero bueno, estos no los voy a abrir, estos, este sí, ah, ya arranqué, empezamos a abrir, estos, vamos a dejar para el final, vamos a abrir estos, con 35, a ver que toca, Rock Lee, Sakura, Sasori, Shino, Jiraiya, me sirve, Fakashi, me sirve, Kisame, no tanto, Killer B me sirve, Orochimaru también, y listo, bien, 35 por ese lado, y, Sasori, nada más, una cagada, fue bárbara, de acá, tengo 34, bien, estos son los que necesito, bueno, bien, seguía, estos son los que necesito, a ver, cuatro verdes, tres, dos, abro y los dejo ahí, no pasa nada, ahora voy a Recharge, voy acá, da igual, ahora vamos a Group, de acá no tengo nada, con Maguil Donación, 300, vamos acá, vamos acá, 17.000, listo, de acá es, pasa que yo llegué a mis personajes bastante pego, entonces, como que, el único que me puede salvar las papas es uno de los, de los asiáticos, me presto unos 18 millones, pero si no, en teoría, mi team puede, un momento, bien, agarramos esto, ¿cuánto vamos? 12 minutos, tengo 8 minutos para poder hacer lo del coso, acá no me acuerdo si me quedó, así me quedó lo del ocu, tuki tuki, pimba, muy bien, vamos a empezar a hacer lo del shop, nada, quedan 4 minutos, cierto, 4 minutos iba a empezar, ah, pero puedo arrancar ya comprando esto, y lo compré, listo, queda, hacer, y puedo hacer este ninja, bien, el al, vamos a hacerlo, total tengo mucho margen, quedo rechimado la cabeza, bien, esto se hace muy rápido, gente, ya en la altura que estoy, esto se hace una, una pelotude, hasta si quiero, lo podré hacer con un solo team, lo de todo, lo hago con 3, es mucho más fácil, pero bueno, acá que onda, 28, 31, muy justo, y acá porque me faltan 2, y ahora acá, recuerden que acá es, no, doggy no me sirve, bien, y reflex, este no me sirve, y el doggy esquivarlo, aumentas un 22%, mucho, y de acá es, ninjutsu attack, y acuarity, vamos a que tal me sale, tienen cualquier cosa de formación, no entiendo, qué bizarrada lleva, eh, vamos acá, yo ya por suerte, ya llegué al objetivo principal, que es, poder tener las 20 copias de Gai, y vamos acá, van a Shards, donde está el Gai, acá, ven, ya tengo los 20 copias, que era lo muy importante, ahora solamente quedan entre los 16 mejores, lo que me refiero, dudo que vayan a pelear el PWP, porque no, no les conviene, ya somos pocos los que tenemos los PJ, vamos a agarrar, porque me olvidé completamente de esto, en 10 horas ya pasa a nivel 159, 1, 2, mejor dicho en 6 horas, en 7 horas, de acá toco algo, no, nada, y acá ya tengo, para que me devuelvan esto, esto, y esto, de acá, esto, y esto, y esto, ahora sí estamos complicados, porque si o si me están pidiendo de esos bichos, si o si, no, mira, por suerte, algunos te piden uno solo, y te voy a comprar ticket, así que, así que, así que, así que, así que, ah, quedé una hora, huevón, no, ni en pedo, tercero, una hora, qué pendejo, yo no sé qué, qué vi, ah, ¿ves? mirá, me cagó, me re cagó la máquina, loco, bueno, no pasa nada, en agua te tienen que cagar, robole, nada, 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 te van a dar ya a usar estos tickets, vamos a empezar a comprar dos, de menos de este, dos para probar, lo que necesito si o si, de uno, ya me quedan tres de este, ya me quedan dos, sí, dos, cuatro, cuatro, cinco, ya llega el oro, cinco, y agarra de oro, porque el oro es más importante, vamos, listo, y este no agarra más, ah, sí, agarra uno más, no te preocupes, listo, ya está, este no agarra más, vamos por acá, ya me quedan cinco mil diamantes para subsistir, y este lo compro, este lo compro por un solo objetivo, es que no me rompan los huevitos, y ahora con dos tickets voy bien, vamos a probar suerte, vamos a recuperar una ascensión, así que, así que, tocando más oro, es que el oro es lo que más necesito, ahora, a ver cuánto vamos, a ver cuánto vamos de cada uno, 39 y 46, para las bailas dejas en 50, boludo, 49, 50, listo, al final compré 10, así que, y acá, bueno, bien, bien, acá sabía de que vamos a estar, nos va a costar un poquito más, pero es el equipo, es este team, la hora, qué en cuánto vamos, 20 justo, bueno gente, lo voy dejando acá, después si pasa algo extraordinario, lo dejo, ahora supuestamente voy a ver si subo, si ya dejo listo, uno de cinco estrellas, para poder subir a Kabuto, si ya lo tengo listo, porque como verán a Kabuto, le falta solamente, uno solo, y listo, y ya lo puedo subir a Tier 2, y Kabuto, igual ya está en 10 millones, ya tengo 4 en 10 millones, bueno, entre en 11, y uno en 4, y después de este, darle, tengo que ver cuál le voy a dar, seguramente le voy a dar el de Naku, pero bueno gente, cuídense, y nos estamos viendo pronto, bye bye, bye bye,